Centro Panamericana de Octalmología presenta Guías prácticas para pacientes ¿Cómo vemos? El órgano de la vista es uno de los más preciados para el ser humano. Es por medio de la visión que interactuamos con nuestro medio, principalmente. Todos los cuerpos en el espacio reflejan ondas luminosas que son emitidas por el sol. ¿Son estos rayos de luz los que tienen que pasar a través de los medios transparentes del ojo, como son la córnea, el cristalino y los líquidos que rellenan el ojo como el humor acuoso y el humor vitrio? Finalmente, estos rayos de luz llegan a un órgano altamente especializado llamado retina. Este órgano es capaz de transmitir y de transformar la energía luminosa a impulso electroquímico. Estos impulsos bioquímicos son traducidos por la retina y enviados a través del nervio óptico hacia partes muy específicas del cerebro. Esta transmisión se lleva a cabo a través de la vía óptica para finalmente llegar a la parte posterior del cerebro donde se interpreta la imagen. Centro Panamericano de Ophthalmología, Excelencia en Ophthalmólogos Citas al 55 64 99 90 y 55 74 26 08 Citas al 56 91 94 Gracias.